Brinco las trancas un güey Era el padre Arturo el rey, se fue pa' un baile a Chihuahua No se hagan bolas culebras, ya saben quién es ese chata No porque vean la pialera, quieran ordeñar la vaca Si les gustan las panelas, no se porten como rata Vengo de huerta chiquita, pero de aguacate grandes No se me enreden con pitas, de la niña ya está que arde Veinticuatro horas al día, respete a mi compadre De seguro hoy va a ser frío, se oyen aullar los coyotes Yo los escucho tranquilos, en mi mulita parda y al trote Escucho entre los aullidos, en la muerte agarro corte Traigo una oferta muy grande, buena gavila, ni diles En la comando en la cabez, traigo uno lanza misiles Antitanques de largo alcance, maldito fácil te pines Vengo de huerta chiquita, pero de aguacate grandes No se me enreden con pitas, de la niña ya está que arde Veinticuatro horas al día, respete a mi compadre ¡Gracias!